Chiqui, ya estoy súper nerviosa porque acá adentro de este hotel que está a mis espaldas se va a lanzar un nuevo modelo de celular y ¿saben quién es el embajador? ¡Sí! ¡El guachón de Alexis Sánchez! Estoy tan nerviosa porque tengo varias misiones. Primero, regalarle un tazoncito de MP para que tome su primer café en la mañana viéndonos, obvio. Miren, va con bolsito y todo. Y una camiseta para que la firme para nosotras. Así que vamos a ver cómo me va en esta supermisión MP. Acompáñenme. ¡Ay, amiguitas! ¿Saben qué? Después de media hora. ¡No! Más de media hora de hacer fila para poder entrar ya estamos acá en el lugar del evento. Miren, como pueden ver, la cantidad de prensa. De verdad, yo hace tiempo que no veo un evento con tanta prensa. Miren, ¿con quién me encontré? Con la guapa de la Kel. ¿Cómo estáis? ¿Cómo están? Oye, qué amorosa que eres siempre que te encuentras conmigo. Oye, Kel, estamos aquí. Toda la expectativa de Alexis. Todos esperando las calugas más famosas de este país. ¡El oblicuo de oro! ¡El oblicuo de oro! Ahí tenéis que apañar porque vamos a todos a gritar la polera. Para que pague el calor que está haciendo en este momento. Porque además hace mucho calor. ¿No es porque va a venir a Alexis que tenemos calor? Aquí hace calor. Este va todo a sonrojado. No, no. Sí, la temperatura es bien. Oye, Kel, pero mira qué guapa, mi niña. Tú viniste a provocar aquí, Alex. Ya, se va a enojar, Panga. Chiquilla, ustedes se preguntarán por qué estoy acá abajo. Lo que pasa es que me estaban echando. Me dijeron que no estaban en la lista oficial, acreditados, no sé. Pueden creer lo que me echaron. Pero como yo soy Kami Coy Guerrilla, subí de vuelta nomás y que estoy aquí escondida. Porque Alexis, Alexis sí que lo veo. Sí que lo veo. Y sí que nos mando un saludo. Vamos por eso. Ahí viene Alexis, por fin. Todo lo que hemos hecho, por fin. Más de una hora. Esperamos para poder televisándonos, viéndolo. Ahí está Alexis Sánchez, entonces, chicas. Alexis, te amamos. Alexis, te amamos. Vamos, Alexis. Te amamos, Alexis. Vamos, Alexis. Vamos, Alexis. Ay, qué lindo. Yo tengo tres dos. Aparte de crack. Un aplauso para Alexis. Alexis. Alexis, un regalo de mujeres primero. Un saludo a mujeres primero allá. Un saludo a mujeres. Saludamos. Y un saludo. Permiso. Para que tome su primer café. Y al fin lo logramos. Nos costó su gol. Cruzamos las barreras, pero le entregamos la taza de MP a Alexis Sánchez. Aunque no nos pudo firmar la camiseta, pero logramos lo más importante. Y... Necesito una amiga que... Cuéntame, cuéntame tu primero. Estoy nerviosa. Estoy como en el post. Estoy como ya descansando. Oye. ¡Guau! Rico total. Igual. Estoy ofendida total porque no se sacó la polera, pero es un guachito rico. No hay nada que hacerle. Y tierno, sus sonrisas. Y sus perros. Cuando habló de los perros, era pero ya... Es que Alexis Sánchez es M hästing Wars. ¡Es Men Awards! ¡Ultra Mega Super Trooper Awards! ¿Lo saludaste? ¡Sí! ¡Sí! ¡Me subí al escenario! Le dije que tengo el caso de Mujeres Primero Le mandó un saludo a Mujeres Primero, pero ahí lo agarraron y se lo llevaron Y por eso que estoy tiritando Yo creo que deberían subirte el sueldo por lograr lo que acabas de lograr Escúchenla, escúchenla Ni yo pude ni siquiera hacerle así a Lessie Sánchez Se pasó, este cabrón es demasiado famoso Mirala, acá está la embarrada, ustedes no entienden Hay gente que quedó afuera, que no pudo entrar, está la embarrada Oye, tú menos mal que viniste sin pangol Tú dijiste que cada tres meses era el evento Lo dejé en la casa, cuando hay hombres que mirar ahí lo dejo en la casa Cuando hay hombres que mirar ahí lo dejo en la casa Ay, ya chiquillas, yo literalmente me jugué la camiseta por Mujeres Primero Así que yo creo que me merezco para terminar esta nota un regaloneo Así que me voy a maquillar un ratito y de ahí... No